Hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más en el canal del Gaita, pero esta vez con una nueva propuesta. Bueno, anoche la verdad que me pasó algo que en mi vida nunca pensé que me iba a suceder. La verdad que yo no creo fantasmas. Últimamente me he alejado bastante de lo que es religiones. Creo más que nada en la ciencia. Y bueno, siempre esperé que alguna vez poder tener algún fenómeno paranormal o algún postergate, como acá puse postergate, como puse acá videos y todo. Y bueno, este fenómeno me ocurrió anoche en la habitación. Me encontraba solo. Les comento un poquito para que tengan una idea de lo que van a ver. Yo estaba en una habitación acostado y al lado tenía una silla, esas banquetas largas, y arriba tenía la mochila. Yo estaba acostado, inquieto, no podía dormir, daba vuelta para un lado, para el otro. Y sentía como que se estaba corriendo un bolso, algo así. Entonces me di vuelta y me di cuenta que la cinta que van a ver del bolso, de repente se empieza a mover solo, así, solo. Busqué a ver si había alguna corriente o que entrara aire, algo que lo estaba moviendo, no, nada. La cuestión es que se movió tres, cuatro veces y bueno, después del asombro que tuvo, no es susto, porque la verdad que el miedo al fantasma no me da, como siempre digo, y ahí en el video me equivoqué, me da más miedo a la gente, a la gente muerta. Y más allá de eso, siempre estuve buscando poder tener algún encuentro paranormal como este, o como para poder creer que en el más allá hay algo más después de la muerte. Pero bueno, más allá de todo, yo por lo que he investigado, Poltergeist puede ser dos cosas. Una es un alma en vena, que está queriendo mostrar su presencia, o también un sentimiento muy fuerte de alguien que se quiera hacer notar. No puede ser una persona viva que esté moviendo cosas para hacerse notar, para hacerse ver. Este día yo, primero pensé en mi papá, que murió este año, después pensé en mi tío también, que murió hace un mes también de COVID, una persona grande y lamentablemente le agarró COVID y murió. Pero después, viendo la fecha, 17 de agosto, me acordé que mi tía, que es una persona que tenía problemas de, porque era los huesos, tenía una parálisis bastante grande, vivió muchos años con nosotros, ahí en Long Jam, y nació el 17 de agosto. Así que yo creo que más por ese lado, lo veo como que fue una presencia más por ese lado. Y bueno, la verdad que ha impactado, porque nunca pensé que se iba a mover así, lo que es la mochila, la van a ver como de repente se mueve así, es impresionante. Les pido que miren detalladamente el video, por ahí les va a parecer un poquito aburrido, porque todo el tiempo es como que tenés que estar mirando detenidamente. Pero bueno, no les quiero decir exactamente qué segundo se mueve, véanlo bien. Yo vi algunas sombras también, como que van y vienen, parpadeo de luces, en el audio también se escuchan unos ruidos raros. Bueno, la verdad fue bastante atípica la escena, y bueno, para mí fue algo novedoso. Y bueno, a partir de ahora en el canal voy a poner una sección paranormal, y obviamente me gustaría que ustedes del otro lado me comenten todo lo que me puedan comentar. Si me quieren invitar alguno a hacer un video en sus casas de algo que se mueve, o algo paranormal que tenga, desde ya voy, porque siempre estuve buscando estas cosas, poder encontrar alguna de estas cosas. Hoy en día, con mi edad, no la voy a decir, me pasó esto, y la verdad que yo estoy re contento, la verdad no me asusta, me encanta, ojalá Dios quiera que haya algo después de la muerte, y bueno, este suceso es paranormal. Estoy re contento de lo que sigo acá, Sammy me ve todo el día ahí con el video mirándolo a ver qué veo o no veo, y bueno, y ahora se los voy a compartir a todos ustedes para que lo miren, y más que nada cuéntenme sus experiencias, y si quieren invitarme a sus casas, o a los lugares que ustedes creen que hay, póster que hay, fantasma, o lo que sea sobrenatural, más que invitado yo, ahí, para poder filmarlo y subirlo a mi canal. Así que bueno, espero que les guste esta nueva sección, que no les parezca aburrido, míranlo más por la parte de lo sobrenatural, porque, bueno, les comento, yo estaba al lado de la cama agarrando el teléfono con las dos manos, y eso se movió solo, y van a ver que hago así, a través de lo que es la cinta, no hay cable, no hay nada, no es un invento mío, no estoy jugando, no es la idea jugar, sí, mostrarlo, y bueno, que me cuenten, porque estoy seguro que del otro lado del teléfono, de la tele, hay gente que seguro le ha pasado esto, porque yo no me creo que soy un prodigioso, ni un extra sensible de poder captar todo esto, pero estoy seguro que hay gente que le ha pasado muchas más cosas. Así que bueno, ponen sus comentarios, y bueno, invítenme a poder filmar hechos paranormales. Así que bueno, una nueva sección acá en el canal del Gaita, espero que les guste, suscríbanse, pongan un like, vamos a seguir con los videos de moto, pero bueno, en esta oportunidad surgió esto, y me pareció que hay que mostrarlo, y bueno, y ojalá podamos mostrar más cosas, y más increíbles, y no sé, movimientos más grosos, ¿no? Así que bueno gente, un saludo para todos, y nos vemos en el próximo video, en esta nueva sección de fenómenos sobrenaturales. Gracias. 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 Bueno, este es un bolso, está al lado de mi pieza, y estaba acá en la cama, tratando de dormir, dando muchas vueltas, y... sentí que se corría el bolso, y lo empecé a filmar, y bueno, esto es un ámbito cerrado, no hay aire, no hay nada, ahí estoy con la estufita, eh... no hay correntada, nada, porque no hay ningún agujero, de nada, acá tampoco no hay ningún agujero, de nada, y esta cinta que está acá, se empezó a mover, así, con un movimiento, miren, ni haciéndole así, se mueve la cinta, miren, soplándole así, la cinta no se mueve, nada, no se mueve para nada, para nada, no hay hilos, no hay nada, de repente se empezó a mover, este hecho sucedió, durante, más o menos, 15 o 20 minutos, más o menos, a las 4 de la mañana, empezó, la verdad, es la, la primera vez, que tengo un hecho, así, tipo, poltergate, de movimiento de cosas, así que, bueno, este va a ser, mi primer video, y, bueno, la verdad, asombrado, no estoy asustado, porque yo creo, que hay que tener, miedo a los muertos, y no a los vivos, pero, sí, no asustado, pero sí, asombrado, de que, suceda esto, que solo se mueva, supuestamente, tendría que estar en presencia, de, de un espíritu, o alguien, bueno, mi viejo murió este año, alguien, que esté, queriendo mostrar su presencia, acá, en la habitación, esto sucedió, más o menos, a las 4 de la mañana, ahora, hace como 10 minutos, que no se mueve nada, pero, la verdad, que fue muy, muy duroso, nunca habían pasado, una cosa así, y, se mueve muy de golpe, muy de golpe, gente, así que, me voy a tratar de filmar, un ratito, a ver si pasa de vuelta, pero, ya estuve filmando, recién como, 5, o 10 minutos, y no, 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 volvió a pasar,